Suicide Squad Kill the Justice League es un fracaso. Bueno, todos esperábamos este resultado, pero siendo sincero, esperaba una ligera sorpresa que nos diera esperanza de que Rocksteady, creadora del Arcanverso, habría hecho un gran juego. Tras semanas de su lanzamiento, no dejan de caer noticias sobre la baja de jugadores en Steam. Para el momento en que escribo este video, hay poco más de 600 personas jugándolo ahora mismo, con un máximo histórico de 13,400, lo cual es... es realmente poco para un juego que acaba de salir. Incluso podemos decir que es desastroso si consideramos que el año pasado, Warner Bros. lanzó Hogwarts Legacy, un single player que tiene en este momento más de 7,000 personas en Steam, y su pico histórico fue de 500,000 personas. Esto es un fracaso por donde lo mires, no solo hablamos de números, el público se mostró sumamente molesto en redes por distintos apartados del título, y tampoco es que la crítica especializada reaccionara diferente. Estamos ante un juego que falla con su público meta, con la prensa y con los números que se supone debía generar. Esto es alarmante en especial porque hablamos de un título como servicio que se supone cuenta con una base sólida que busca enganchar a los jugadores por meses, incluso años aplicando nuevo contenido. Y como no, implementar cajas de luz a lo puerco. La cosa es que este es un modelo al que difícilmente se logra entrar, en especial porque muchas comunidades ya se encuentran jugando otras cosas, y lo último que quieres es entrar en una serie de shooter genérico sin nada que ofrecer más que misiones cooperativas repetitivas. Pero vamos por pasos. ¿Por qué fracasó Suicide Squad Kill the Justice League? Bueno, hay una serie de factores que hacen que, al momento de hacer este video, Warner Bros. sienta que el título no cumplió con sus expectativas. Empecemos con el rechazo que provocó la revelación del gameplay hace un año, pues la comunicación no fue del todo buena, al no querer llamarlo juego como servicio, esperando la parte del shooter atrajer a la gente por sí sola, pero esto no pasó. Luego de la primera vista era preocupante, ya que veníamos de sufrir Marvel's Avengers, y lo último que uno esperaba era otro juego como servicio, y bolas que se tomaron como reto a ser lo peor y más grande. Más extraño todavía porque Gotham Knights tenía mucho de la naturaleza de este tipo, pero parece fue retirada a último minuto, así que ya veníamos ciscados con este formato. Tampoco ayudó que se prometió una fecha para 2022, y el proyecto sufrió tantos retrasos que solo provocó desconfianza en quienes le teníamos esperanza, o al menos le daríamos un vistazo. Por si la imagen no estaba lo suficientemente manchada, llega una enorme filtración semanas antes del estreno, y replicó en gran medida lo que ya había sucedido con The Last of Us Parte 2. Como resultado, las redes reventaron, pues alerta de spoiler, Batman es asesinado. Bueno, sí, el juego se llama Kill the Justice League. El problema radica en que este es una continuación de la saga Arkham, amada por muchos y con un legado realmente importante para la industria completa. Si bien siento que la conversación en este momento se manchó demasiado, la molestia comenzó en cómo Batman regresaba después de ocho años para morir como un villano de una experiencia que no es suya. Esto afectó de manera directa la imagen del estudio y todo el título, siendo uno de los motivos por el que muchos decidirían ni siquiera probarlo. Por otro lado, generó un debate interesante sobre la despedida del murciélago. Aunque de cierta parte fue más pataleo que debate, digamos que fue una temporada interesante para darse una vuelta por Twitter. Sí, Rocksteady ya tenía a los fans en la yugular, pero cuando se liberó el acceso anticipado, perdió a la mayoría de los que estaban dispuestos a darles una oportunidad, pues hubo problemas en los servidores tan fuertes que tuvieron que cerrar el acceso de forma temporal. Y cuando había chance de entrar, podía sacarte de sorpresa. Todo parecía estar en contra de este juego y su estudio, pero llegó el día. O sea, lanzaron el título sin haber dado acceso a la prensa para probarlo antes, por cierto, y pasó lo que tenía que pasar. Las críticas constantes, no solo a la historia, sino a lo repetitivo del gameplay, comenzaron a florecer. Y en efecto, fue una total decepción para todo el mundo. A ver, que es verdad que me he encontrado con comentarios de personas diciendo que les pareció entretenido, pero vaya, que para alguien que ya forma parte de una comunidad de un juego como servicio, esto sabe a muy poco. Y eso, que el juego es realmente amigable, pues se ajustó de una forma que cualquiera podría disfrutar de la experiencia sin necesidad de pasar por caja. Sin embargo, el daño ya estaba en lo más profundo, pues la mayoría de las misiones se basan en hacer lo mismo una y otra vez, reventando enemigos, salvando ciudadanos o destruyendo artefactos extraterrestres. Nada lo suficientemente interesante para sostener a una base de jugadores. Y esa es la intención, pues es tal el caso que la campaña no tiene un final, sino que esperan tenernos enganchados por quién sabe cuánto tiempo con la esperanza de eliminar a alguno de los 13 Brainiacs en el multiverso. Sumado a esto, tenemos una serie de cameos venidos de la nada, como el acertijo o el pingüino, en lugar de, por ejemplo, villanos de Superman. Estamos en Metrópolis. La conexión con el arcanverso termina afectando al gameplay y al mundo. Tenemos al verdecito dejándonos tareas que, siendo sinceros, pocos desean completar. Si ya de por sí antes era frustrante, ahora se multiplica porque está fuera de lugar. Se supone que deben generar expectativas con la presencia de personajes nuevos, pero lo veo realmente complicado, pues la alineación de base es muy similar entre sí. Todos usan armas de fuego, con el único diferenciador de desplazarse de manera distinta. Pero cuando se trata de combate, no hay distinción. Y es justo ese factor el que me hace pensar que, más allá del fanservice, estos personajes, y los que están por venir, no cambiarán mucho las reglas del título. Además, pudiendo conseguir armas legendarias tan fácil, la necesidad de los micropagos es muy poca. Por lo que veo difícil que la vida del título se extienda tanto como esperan. Hagan sus apuestas en la caja de comentarios. ¿Cuántas temporadas aguantar este juego antes de que lo cancelen? ¿O será que logren remontar? Ya llegaremos a eso. Se nota que su último retraso fue para hacer control de daños con la progresión. Lamentablemente, el daño ya está hecho. Pero no solo es el juego. Siento que el fracaso viene más en lo básico. Era, de hecho, algo bastante obvio. Sé que es bueno que los estudios experimenten con cosas que nadie espera dar rienda suelta a la creatividad. Sin embargo, Rocksteady recibió, por años, la petición de un juego de Superman, Flash, Wonder Woman, incluso toda la Liga de la Justicia. Y en respuesta, llega Suicide Squad, Kill the Justice League, donde debes asesinar a todos los personajes que ya esperabas ver. Esto duele especialmente por todas las referencias que implementaron en Arkham Knight. Casi como preparándote para algo que se viene y nunca llegó. Por mucho que el concepto, el planteamiento o la base de tu gameplay suene ingenioso, no puede evitar pensar que se veía venir de lejos que esta idea, en este universo específicamente, generaría esta reacción. Una decepción total y ganas de ver esto en otra perspectiva. Es que no me entra en la cabeza como puedes tener a tu mejor Batman desaparecido por ocho años y que lo siguiente que presentes de él es en un título con un tono burlón donde lo matas y esperes que todos se lo tomen como si fuera una genialidad. Esto solo me hace pensar que Rocksteady estuvo obligado a hacer este juego y no tuvieron forma de evitarlo. Pero quién sabe, al final el resultado está ahí. Suicide Squad Kill the Justice League inició con el pie izquierdo. Y a ver, hay juegos que remontan de forma épica y recuperan la confianza de los jugadores. Ya fue el caso de No Man's Sky o Cyberpunk 2077. Ojalá este sea uno de esos casos. Sin embargo, dada la situación por la que está pasando Warner Bros. en diferentes apartados, solo puedo pedir que no cierren Rocksteady y no suceda lo que pasó con Marvel's Avengers. Ojalá le den una oportunidad a estos sujetos de hacer otro videojuego. En especial porque ellos ya vieron que un single player bien vendido al público correcto se puede convertir en uno de los grandes éxitos de su respectivo año. Se sabe que esperan conseguir ingresos pasivos con este tipo de experiencias, pero la base de los 70 dólares ya es preocupante de por sí. Quizá la salvación del título debió ser convertirlo en un free to play. Aunque viéndolo visualmente, es claro que está complicado por el dineral que debió costar desarrollarlo. Ahora mismo es incierto el futuro de este juego, pues espera la llegada del Joker como contenido gratuito y más adelante otros personajes. La cosa es que viendo los nulos resultados y la poca recepción que la gente está tendiendo positivamente con el juego, todo parece indicar que estamos ante otro Marvel's Avengers. Pero solo el tiempo nos dirá si logran salvar el barco. Yo lo dudo honestamente. Por lo mientras, me gustaría saber si fuiste uno de los que aprobó el juego. Y de ser así, deseo conocer tu opinión. ¿Será que se mantendrá como un fracaso o habrá posibilidad de remontar de forma épica? Te leo en la caja de comentarios. Agradezco a los miembros del canal por su apoyo en la creación de este video. Recuerda que puedes unirte para acceder a contenido exclusivo, así como ayudarme en la creación de nuevas producciones. Peticiones fuera, los dejo. Nos vemos.